Muy bien, hoy nos encontramos en Barcelona, esta ciudad maravillosa, mágica, que tiene tantas bellezas, tiene arte, tiene cultura, tiene tantas cosas lindas y desde aquí queremos hacer esta transmisión para Gnosis TV Internacional. En este momento queremos decirles que primero que todo Barcelona, Barcelona viene del latín barcino, esa evolución medieval barcinosis y hoy lo que conocemos como Barcelona no solamente tiene bellezas naturales, sino tiene la expresión artística a cada paso, en sus calles, en los diferentes museos, es verdaderamente un encanto visitar esta ciudad y hoy estamos frente, aquí está detrás nuestro, la Sagrada Familia, la famosísima Sagrada Familia, que tiene una expresión artística plasmada por ese arquitecto Gaudí, al que desde luego en algún momento todos hemos escuchado y Gaudí logró plasmar en la Sagrada Familia esa fusión del arte, de lo estético, de lo artístico, de la plástica, pero al mismo tiempo todo en armonía. La Sagrada Familia, la Sagrada Familia, la Sagrada Familia posee cinco naves principales, tiene siete capillas, cuando esté culminada tendrá 18 torres y esas 18 torres, en lo que hemos leído, cada una de ellas 12 dedicada a los 12 apóstoles, cuatro dedicada a los cuatro evangelistas, Lucas, Mateo, Juan, y vemos también que esas dos torres restantes, una es dedicada a Jesús y otra a María, a la Virgen María. En ella encontramos tres fachadas y una fachada ha sido dedicada al nacimiento, es digamos la fachada que tiene más detalles, está llena de vida, otra fachada ha sido dedicada a la pasión y es áustera esta fachada, porque representa o expresa el sufrimiento. Y la tercera fachada, que sería la fachada de la gloria, esa fachada será la fachada monumental de la Sagrada Familia. Gaudí falleció en 1926, pero dejó bocetos específicos porque obviamente no podría haber culminada su gran obra. Desde entonces, incluso desde 1882 aproximadamente, es que inician los trabajos de construcción de la Sagrada Familia, ha tenido diferentes arquitectos detrás de esta monumental obra, pero Gaudí principalmente, su creador, dejó plasmado lo que sería hasta el 2026, más o menos, en que se calcula, se ha terminado, deja plasmado esos bocetos. Esta maravillosa basílica, la Sagrada Familia, es visitada por miles de personas que en todas las épocas del año se acercan a Barcelona. Nosotros hoy queremos expresar desde aquí, para Gnosis TV Internacional, un profundo reconocimiento a esta ciudad, que como todos también sabemos, recientemente ha sido azotada por un atentado terrorista. Y esta ciudad se levanta sin miedo. Por ello, la Gnosis hoy, aquí expresándose, en cada una de las personas que conforman este equipo, que trabaja y labora para la cultura gnóstica, decimos sí a la paz. Decimos o repetimos, parafraseamos esa estampa maravillosa que nos lega el maestro Samael, el filósofo contemporáneo, que nos dice, la paz es el perfume delicioso de un corazón tranquilo. Es por ello que quisimos no dejar pasar por alto, en esta oportunidad, acercarnos hasta algunos de los lugares emblemáticos de Barcelona, y por supuesto, qué mejor que la Sagrada Familia, para invitar justamente a la paz, a la armonía. Que si un arquitecto como Gaudí fue capaz de armonizar todos los elementos del arte en una obra como esta, ¿por qué los seres humanos no somos capaces muchas veces de armonizar con nuestro entorno, con las diferentes culturas, con todo lo que nos rodea? Incluso dentro, si hablamos de armonía, las columnas que están dentro son como troncos expresando a la madre naturaleza. Se dice que Gaudí, para su interior, se inspiró en la madre naturaleza. Por eso se conoce en su interior también como el bosque de piedra. Así que hoy, desde este lugar, transmitimos una vez más, para Nosis TV Internacional, con muchísimo respeto a Barcelona, ciudad que se levanta, repito, sin miedo, esta instructora, esta servidora, Margarita Mesa.